Y ya no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que eres el amor de mi vida Y me lo dice mi corazón que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque al hacer que eres el amor Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar junto para siempre Oh no Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Que te pueda repetir Que eres el amor Que eres el amor de mi vida Que me lo dice mi corazón Que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor Que eres el amor El amor de mi vida Te lo dice mi corazón Que no te olvida Que no te olvida Porque tengo una ilusión Que competir Puedo decir Que lo que siento es la verdad Que eres el amor Ella no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Y me lo dice mi corazón Que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor Hoy veo el sol brillar Y en mi mente Tu recuerdo Está creciendo cada día Yeah, yeah Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y seré el centro de mi vida Y seré el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar junto para siempre Yeah, yeah Oh no Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Que te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Ah, 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 ah Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ah, ah, ah Y ahora tengo una razón Para existir Para vivir Que puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor El amor de mi vida Ah, ah, ah Te lo dice mi corazón Que no te olvida Que no te olvida Ah, ah Porque tengo una ilusión Que compartir Puedo decir Que lo que siento Es la verdad Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quiero ser el amor Ah, ah, ah Ella no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Ah, ah, ah Fue tal vez sin darme cuenta Ah, ah No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor De mi vida Y me lo hizo mi corazón Que no te olvida Ah, ah, ah Y ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Porque ahora sé Quieres el amor Hoy veo el amor Ah, ah, ah Hoy veo el sol brillar Y en mi mente Tus recuerdos Estás creciendo Estás creciendo cada día De atardecer Y una estrella Y una estrella Descubrir Que te pueda repetir Que eres el amor Que eres el amor De mi vida No te olvidar No te olvidar No te olvidar Porque tengo una ilusión Que competir Puedo decir Que lo que siento Es la verdad Que eres el amor Que eres el amor Y ya no sé Cómo empezó Solo sé que sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti Y ya no sé cómo empezó Hoy se me parece Que todo una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos Espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Prende Y ya no sé Que te olvidara De esta nuestra Gracias por ver el video. 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 Gracias.